Veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN anunciaron el domingo pasado que para este lunes 26 de agosto bloquearían ocho carreteras y puentes en todo El Salvador. Entre las principales arterias se encontraban la carretera Panamericana desde Santa Ana hacia San Salvador, sector Turicentro Los Chorros, el tramo de la carretera de Sonsonate a San Salvador, Puente de Oro y otros. Sin embargo, la mañana de este lunes los únicos tramos que presentaban concentración de veteranos eran el Puente de Oro en San Vicente y Puente Colima, carretera troncal del norte, la cual sí se encuentra bloqueada por completo. La Policía Nacional Civil se hizo presente a estos puntos para dialogar con los dirigentes quienes manifestaron cerrarán la carretera en presión para exigir beneficios. Sí, efectivamente esta mañana estamos aquí en el Puente de Oro porque estamos haciéndole ver a este presidente Bukele de que él es el que está mandando los viceministros a gobernación, al instituto, para que estos traten de destruir los privilegios, lo que se ha acordado en el instituto. Tenemos una directiva tanto de la FMLN como de la Fuerza Armada y ellos están violentando nuestras leyes porque nosotros tenemos una ley, tanto la Fuerza Armada como la FMLN, una ley que los cubre a los dos sectores. La carretera de los chorros a la altura de las delicias reportaba un tráfico fluido y sin presencia de manifestantes. Este es un informe de la prensagrafica.com